El amor incondicional entre Humberto Zurita y Christian Bach, no me concibo separado de ella. Juntos desde hace más de 34 años, los actores formaban uno de los matrimonios más sólidos y estables del mundo del entretenimiento. La sorpresiva muerte de Christian Bach, quien falleció el pasado martes 26 de febrero debido a un paro respiratorio, ha dejado desolado al medio del espectáculo en general, pero especialmente a su núcleo familiar más cercano, su esposo Humberto Zurita y sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita. Humberto y Christian formaban uno de los matrimonios más sólidos y estables del mundo del entretenimiento. Juntos desde hace más de 34 años, los actores no sólo eran marido y mujer, también eran socios a través de las dos casas productoras que llegaron a fundar y... Con la que produjeron en su momento exitosas telenovelas como Cañoveral de Pasiones 1996. El primer actor mexicano, que el 22 de abril regresa a las pantallas de Telemundo como uno de los rostros principales de la segunda temporada de La Reina del Sur, ¿no? Se imaginaba a estas alturas de su existencia su vida sin la inseparable compañía de su esposa. No me concibo ya separado de ella nunca más, aseguraba Zurita el año pasado en una entrevista ante las cámaras de Mezcal TV. Son muchos años con muchas cosas en común como el haber hecho nuestras dos productoras, como haber tenido a Sebastián y a Emiliano, son tantas cosas que te van uniendo, ya. No solamente es el haberte casado con ella y el amor sino las cosas que día a día vas viviendo con esa mujer que está a tu lado y luego con toda tu familia, con tus hijos, expresaba. El actor, que protagonizó varios melodramas junto a Bach como Bodas de Odio y de Pura Sangre, no negaba que existieran altibajos en la relación, como sucede en toda pareja, pero siempre la pasamos muy bien. No te puedo decir que siempre estamos en el cielo pero siempre la pasamos muy bien, como muy buenos amigos, yo la adoro, la quiero, aseguraba entonces. La prueba del amor incondicional que sentía por Christian la encontramos en las redes sociales, donde el actor compartía constantemente fotos de la fallecida actriz. La última hace tan solo unos días y un amor que se avanza. Esta es de mis fotos favoritas de Christian, me dice tantas cosas, expresaba Humberto. Desde People en Español queremos enviar toda nuestra fuerza y cariño a Humberto en estos difíciles y dolorosos momentos que se encuentra atravesando. La primera hace tan solo unos días y cariño a Humberto en los próximos momentos que se encuentran en los próximos meses. ¡Suscríbete!